buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es joan levy analista político y comunicado gracias por estar aquí gracias por suscribirse compartir amplia las noticias en john levy puntocom las noticias como son y muchísimas gracias por suscribirse a este su canal de youtube agradezco bastante a todas las personas que son parte de esta familia que ayuda a que cree que el contenido hoy amaneció un poquito inspirado señores es que yo daba muchas conferencias no soy conferencista tengo mucho que no lo hago porque me he dedicado más a youtube pero doy clases doy conferencias soy conferencista profesional en algún momento lo retomaré vamos a hablar entre otras noticias pero específicamente vamos en el transcurso de esta vamos a estar hablando de una diversas denuncias como al padre de la hija de la insuperable sufrió un asalto como unas cuantas cosas los mensajes negativos que estamos enviando a la sociedad pero antes que nada quiero dar un consejo porque me preguntan mucho sobre superación personal y eso y quiero ser breve y conciso en decirle que si usted conscientemente no planea su éxito inconscientemente plan e inconscientemente planea su fracaso lo voy a decir nuevamente si usted conscientemente no planea su éxito inconscientemente planea su fracaso porque en la vida nada pasa por casualidad usted tiene que trabajar para lograr las cosas y lo primero que usted tiene que tener para llegar a algún sitio es una meta si usted no tiene una meta no tiene un objetivo no piense no puede llegar por ejemplo si usted se monta en un barco para llegar a algún sitio usted tiene que tener una brújula que la dirección hacia donde usted va y una meta para llegar a ese tesoro pero qué pasa la mayoría de la gente ni siquiera sabe que hay un tesoro usted se levanta hoy sin ninguna planificación pues cómo va a ser su día su día va a ser un desorden porque usted no sabe a dónde va en la vida y así usted acumula minutos y acumula años por ejemplo yo ni siquiera me detengo escuchar audios muchas veces la mayoría de las veces porque entiendo que un audio de tres minutos por lo regular es una pérdida de tiempo lo que te van a decir un audio por lo regular te lo pueden decir en dos párrafos en dos líneas yo soy muy celoso de mi tiempo porque mi tiempo lo único que yo tengo lo único que usted tiene lo más valioso que usted tiene en este mundo es su tiempo no es ni siquiera dinero el tiempo con un minuto usted puede hacer mil millones de dólares pero con mil millones de dólares usted no gana un minuto en su vida entonces vuelve le repito si usted es pobre si usted tiene necesidad si usted no tiene una meta usted no tiene un objetivo no sabe hacia dónde verla un lugar en la vida pues es hora de que usted se ponga objetivos porque usted tiene el resultado de lo que usted ha trabajado en la vida o si usted no puede alcanzar algo duradero importante en la vida si usted no se lo ha propuesto y aún así hay veces que hay gente que no lo va a lograr porque esa es la vida pero usted se va a sentar en una esquina de su casa y va a decir a yo no voy a trabajar porque fue nada no lo logró no viva su vida propóngase y alcance pero sobre todo póngase metas metas objetivos miren vamos a hablar de unas cuantas cosas hoy primero vamos a hablar de este vídeo que publicó jalapeño una página que se llama así me lo enviaron bastante en tiktok vamos a comentar sobre esto brevemente vamos a verlo en pantalla play tolentino que lo que me gentes a la opinión de bichos y que villavarde está picante en esta aire que en los tribus lo que están controlando tú supiste la manera que no andan dando de vuelta que te la aplican de una vez no tiene su bandera y tiene su supremo y no hay que dártelo de nadie nosotros no somos delincuentes sino que estamos picando y somos patrióticos y estamos en el sistema de que no vamos con los robos que ustedes están que si vinieron aquí de que con una pulsa de esa y un tribu de aquí no lo vio y dije que no hizo nada hay bobo la atención rojo y verdad lo que tú dices demasiado diabólico para el sistema entonces en el sistema que está diabólico usted sabe que ustedes no caben porque ustedes son niños en los huecos de tigre son de tigre por eso fue que se aplicó entonces que hay que yo no entiendo o no son tigre o son tigre yo le digo porque tú estás hablando de este vídeo porque son los mismos jóvenes que yo subo a mi timeline de instagram y a mis redes y luego dicen me tiran por dm bájame que yo lo que soy artista que ando detrás de un sueño pero que para tú ser un artista y tú ir detrás de un sueño tú no tienes que hacer eso solamente pasa en república dominicana con los dominicanos y nada recordarles señores que si usted quiere que su oficina su casa su corporación esté 100% limpia todo el tiempo debe llamar al banner que tenemos en pantalla de angel cleaning son la gente que hacen limpieza en sentido general así que póngase en contacto con ellos tienen los teléfonos 646 271 84 31 64 67 271 84 31 hoy está radicado aquí en la ciudad de nueva york visita el banner que tiene en pantalla de angel cleaning que pertenecen a la familia que queremos subir queremos alcanzar un sueño vendiéndonos como que somos los más tigres como que somos unos delincuentes entonces hay que secuela el que verdaderamente delincuente y a ti te confunde con lo que no es un delincuente y tú termina entonces siendo ejecutado o que una página como yo te suba porque cuál es la necesidad de tú decir que tú eres trinitario que es una banda muy peligrosa en sí donde hay vida de jóvenes que se pierden en estas bandas y tú luego que hace este tipo de vídeo me quiere tirar a mí y decirme a yo soy un artista a mí a lo medio en sentido general a yo soy un artista y si te coge presa la política preso a la policía por hacer ese tipo de cosas entonces tú quieres ir y decir que la policía son abusadores no tú estás creando una reputación de eso es como el cuento de jaimito en el lobo el carajito o si usted no ha visto el cuento de amito el lobo véalo dijo tanto una cosa que el día que el lobo vino nadie le creyó entonces eso pasa con estos muchachos ellos se la venden de artistas urbanos se venden como que son unos delincuentes cuando por fin uno lo sube y llega a la policía entonces a no que yo soy inocente no hay otra forma de vender una imagen que no sea así porque otro problema que yo tengo y lo vamos a ver un poquito más adelante es que hay niños que ven eso e imitan este comportamiento lamentablemente como usted fue un chota todo el mundo está claro de la norma las 6 estrellas tanto lo que son 6 estrellas de verdad hace rato nosotros estamos claros del que no el que yo veo que ya y yo también soy de un barrio yo también subí con un sueño todavía tengo sueño este joven lo ha logrado y así el lm joven lo lo ha logrado y lo vemos bien lo vemos aquí en sus inicios vamos a ver este es el en sus inicios vamos a escuchar no es bien bonito que lo que te puse en cadena vamos a comenzar no es bien bonito que lo que te puse en cadena y de todo no pero tú no estás viendo que es lo que está peluche con saco de oro miren puse ese corte porque se ve el antes y el después de este joven y así el lm y vemos bien que haya logrado salido del bar salir del barrio y alcanzado su meta y su objetivo ahora él es un caso de muchos casos que está bien que se haya superado y que él no manda a nadie que haga esto aquello ni al es otro muchacho y así nos dijo en ese vídeo que trinitar nada por el estilo y mi mensaje va enfilado a esos muchachos porque que tienen que vender algo que no son porque cuando ven a ver no lo son porque me lo escriben lo digo porque me lo escriben en los dm de redes sociales y si ven un contenido para todo el mundo y si ven un contenido para que lo consume el que lo crea consumir porque las plataformas sociales youtube son abiertas nadie obliga a nadie a ver ese tipo de contenido pero estamos claro que son muchos los niños que ven ese tipo de contenido como dije anteriormente yo también soy joven de un barrio yo también vengo de abajo pero sí creo que esos contenidos influyen influyen a una cultura que tenemos de república dominicana de lo fácil una cultura que tenemos de dame lo mío una cultura de que se le ha vendido a la juventud dominicana lamentablemente de que usted puede subir sin estudiar sin ser absolutamente nadie y es cierto que se puede pero le voy a dar este consejo aunque usted suba sin tener una persona que haya estudiado alrededor usted depende de gente que ha estudiado así que esa estupidez es decir a los jovencitos de gente estudiar que se puede triunfar sin estudiar si bien es cierto que se puede pero no se puede vivir en una sociedad sin estudiante sin gente que se gradúe porque si usted se monta en un avión se va a montar con un piloto profesional si usted va a un de un dentista usted tiene que atenderse con un dentista profesional si usted tiene un caso que hay preso usted tiene que atenderse con un abogado etcétera etcétera entonces estupidez es decir la gente que no estudie solamente lo puede decir un animal un animal del monte un come hierba un burro que no tiene formación que pretende vivir de la música urbana vendiéndose como un tigre cuando no lo es y mandando un mensaje negativo este uno de los medios que está comprometido por lo menos dar ese mensaje positivo entre tanta negatividad y tantas cosas negativas que hay yo dije en su momento que este señor al final iba a ser ejecutado en la cárcel por la por la por la naturaleza atroz de su crimen estoy hablando de de pepito fue el papito forever quien como yo dije en su momento no había sido no se había suicidado como dijeron en los medios de comunicación sino que éste habría sufrido un atentado lo dije por la característica y hoy martín esposo para pasar al tema final confirmó eso que yo diría en su momento vamos a escuchar lo que dijo mantiene pozo al acerca de este caso el el papito forever el papito forever se llamaba gregorio matos carrasco tenía 29 años de edad y varios crímenes en la costilla y cumplía una condena máxima por uno de esos crímenes en la cárcel de la vega pero el hombre estaba en un espacio privilegiado y desde la cárcel mantenía su su actividad económica su actividad porque es lo que pasa con mucho con muchos de los delincuentes en la cárcel de dominicanos que entran y yo lo critique en un ticto recientemente si no me siguen ticto va y búsqueme lo van a salen en pantalla los líneas están abajo en la descripción donde la policía salió a jactarse de que detuvo una banda de unos ciudadanos que se que se dedicaban a asaltar en residenciales en torres de santo domingo y quienes controlaban esa bandera unos tigres desde la victoria coño pero como entran los celulares como tiene la parábola para poder comunicarse como logran organizar eso con la misma anuencia de la policía no hay manas que agregar es así mismo para que de luego era delincuencial y tenía sus visitas conyugales etcétera y porque él continuó siendo el eje económico de los suyos sin ningún problema sin ninguna dificultad el caso es que este caballero en el mes de enero en el mes de enero recibe una visita conyugal de su pareja digamos oficial porque recibía varias visitas pero de su pareja oficial recibe una visita y prepara el escenario para matarla que los demás compañeros no se dieran cuenta tenía un radio lo puso a como si estuviera escuchando música y la mató la golpeó con un objeto le estranguló y la mató las razones era porque supuestamente ella le había pegado el si el sida y ella no tenía por qué haberle pegado el sida porque supuestamente él nunca se descuidó con ella como pareja descuidó en lo económico desde luego porque él seguía siendo una persona totalmente activa en términos económicos estamos hablando de una persona que tú podía estar en una pastro en una patronale en una patronale y en la patronale el tipo podía poner botella de whisky en una mesa quienes estuvieran ahí a quien él quisiera brindarle de la cárcel de la cárcel él hacía lo que él quería o manda fulano donde fulano que le preste tanto que yo se lo mando eso es así miren y por eso se configuró este este hecho y este señor luego de cometer esto y de no pasar eso contacto pues termina siendo ejecutado en la misma cárcel porque en ese momento lo cubrimos cómo es posible que la manera en que se dan cuenta que esta mujer no sale de prisión es porque dejan una documentación los guardias encargados de introducir y de sacar a las parejas conyugales de la celda donde estaban eso es lo que hay que preguntarse no y finalmente como lo dijo martínez pozo no no lo pude haber dicho mejor pues para quitarle estas conexiones y para para callar no terminan quitándolo como mencioné el padre de la hija de la insuperable que ahora influencia ahora la veo ahí jodiendo con eso en los medios las redes sociales fue asaltado recientemente y esta página que descubrí hace poco buscando los datos porque en los principales periódicos no apareció pero gracias a dios dijo en esta página que no conocía suscríbase se llama urbano de ere habló un poquito del caso vamos vamos a arrojar porque en los medios tradicionales no sé por qué no han hablado mucho de este caso pero eso para que vean cómo sigue la delincuencia lamentablemente en república dominicana señores como que como que como que no hay autoridades vamos a escuchar y le voy a decir con que está vinculado este señor con que luego con que lo quieren vincular qué disparate acabo de hacer aquí perfecto vamos a escuchar bueno delante sal estaba conduciendo la esposa de él que es la china gol que se debemos recordar nuevamente que este señor es el padre de la hija mayor del insuperable porque toxicro es el padre adoptivo el padre real de esta jovencita es este señor está aquí miren el color de pelo rojo eso fue que sobrevivió de sorpresa de su con suerte fue salen él es el que está aquí vamos a decirle que este es él en el vídeo en la ss tiene un vasofón en la mano ya se cobre en el revés ya es peligroso y vienen unos tigres se acercan cuidado que llegamos nosotros y él fue inteligentemente valientemente se pudo pudo entrar a un callejón que habían unos tigres ahí pero si ustedes se dan cuenta esos tigres que están aquí debajo donde dice salón aquí ahí miren esos tigres como que hablan algo sale el que estaba en el asiento del copiloto verdad y ahí salen los tigres que estaban delante y él se logra logra escapar logra entrar a que se va por ese callejón como que todo él se puso como que bueno miren muchísimas muchísimas gracias urbano de reballe suscríbase miren qué pasa se ha vinculado a este señor al bajo mundo han llegado muchas informaciones no que él en broma con este y nosotros tuvimos investigando la realidad es que hasta donde nosotros podemos investigar este señor tiene negocios de rent cards y si bien él tiene una apariencia extraña de esa que utilizan los capos siempre ustedes saben el brazo con los tatuajes la marca la cadena y eso hasta donde pudimos investigar con los organismos que a 13 que nosotros conocemos y la gente que nosotros conocemos dentro de lo mismo el señor se ha dedicado a la venta de vehículos no sé si préstamo lo de préstamo no lo pude comprobar pero al alquiler de vehículos creo si mal no me equivoco tiene rent cards y nada tiene que ver con el bajo mundo si se fijan en el vídeo le pueden dar un poquito para atrás no lo vamos a poner nuevamente para no alegar más el vídeo los atracadores llegan y ellos no saben a quién van a atracar incluso él logra evadir este asalto porque le entra al callejón y ellos no saben que él es él o sea fue algo furtivo yo diría que estos atracadores pasaron por ahí vieron un vehículo alta gama como ese vieron esta gente de montano se dijeron bueno vamos a saltar aquí el tipo inteligentemente se metió para ese callejón pero de que el tipo vende tupefaciente no no pudimos comprobar eso así que los rumores que hay en ese sentido creo que deben no deben seguir porque hasta donde nosotros podemos investigar no es así pero debemos de saber en la caja de comentarios qué opina de estos temas si es cierto que desde que tú tienes un perfil de que tú tienes par de pesos y andas en un vehículo pues se te tiran automáticamente para saltarte si eso sigue pasando activamente república dominicana y si tú crees que esa influencia esa imagen que quieren vender algunos urbanos para venderse que son unos tigres para pegarse en la música no debería ser lo correcto porque al final los jóvenes se llevan de esa imagen y terminan delinquiendo igual lo peor que ellos te leo en comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo mi nombre es john levy analista político y comunicador buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.